Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a preparar unas deliciosas gorditas de picadillo. Como ustedes saben, hay muchas diferentes formas de cómo preparar las gorditas. Hoy les voy a compartir una de las muchas diferentes formas de cómo hacerlas. Son realmente una delicia. Comenzamos con los ingredientes para el picadillo. Aquí tengo una libra de carne molida de res, una papa mediana, tengo media cebolla blanca chica, un jalapeño, un jitomate, tengo una cucharadita de comino en semilla y un diente de ajo. Y aquí tengo una cucharada de media de nor de tomate y sal. La sal es totalmente al gusto. Si no quieren usar el nor de tomate, lo pueden omitir y solamente sazonar con la sal. Los ingredientes para preparar las gorditas es maseca. Esta es la maseca que yo uso y voy a usar dos tazas. Aquí ya tengo las dos tazas. A esas dos tazas le voy a agregar una cucharadita de sal y vamos a utilizar de una taza y tres cuartos de agua tibia a dos tazas, dependiendo cómo va a ir absorbiendo la maseca al agua. Empezamos por preparar el picadillo. Voy a agregar el picadillo a una vasija y lo voy a empezar a coser y lo voy a ir quebrando para que nos quede un picadillo fino. A mí personalmente no me gusta que tenga bolitas muy grandes al momento de hacer tacos, tostadas o gorditas como el día de hoy. Vamos a empezar a deshacerlo así para que no le quede ninguna bolita. Si sienten que le está quedando bolitas lo que pueden usar es un moledor de frijoles y empezar a deshacerlo. Eso también funciona muy bien. Aquí ya pasaron como ocho minutos y así es como quedó el picadillo ya cuando lo estuve ahí moliendo para que me quedara un picadillo fino. Como pueden ver soltó su propio jugo y su grasa. Lo que voy a hacer es poner a coser hasta que se le seque el agua. Ya cuando se le seca el agua es cuando le agrego los otros ingredientes que es lo que le va a dar el sabor. Vamos a cortar nuestros ingredientes. Aquí voy a picar la cereya blanca finamente. Otra opción que tienen es licuar los ingredientes en la licuadora y luego agregárselo a la carne. Lo siguiente que vamos a hacer es picar el jitomate. También lo voy a picar en cuadritos chicos. Aquí ya terminé de cortar el tomate y la cebolla. Ahora lo voy a reservar para seguir con los otros ingredientes. Aquí ya pelé la papa y la lavé. Ahora la vamos a cortar en pedazos chicos. Bueno ustedes la pueden cortar del tamaño que ustedes gusten. A mí me gusta que las papas estén chiquitas. Y lo vamos a pasar a un recipiente con agua para que la papa no se ponga café. El jalapeño lo voy a dejar entero solamente para el sabor pero si ustedes quieren que esté picocito el picadillo lo pueden picar o le pueden poner chile serrano. Ahora voy a moler el comino hasta que nos quede un polvo. Si no tienen comino de semilla pueden usar el comino en polvo. Ese también funciona muy bien. A mí personalmente me gusta el sabor que le da este comino. Tiene un sabor más intenso. Ya cuando está así molido en polvito le vamos a agregar el ajo. Y también lo vamos a empezar a moler hasta que nos quede como una pasta se puede decir. Y a una base así ya está listo. Ya cuando se le termina el agua a la carne cuando está así ahora lo que vamos a hacer es agregarle la cebolla, le vamos a poner el consummate y la sal, el ajo y el comino. Solamente le puse una poquita de agua. Lo vamos a mezclar. Le ponemos la papa, el chile. Vamos a incorporar todo esto bien. Le ponemos una poca de agua. Esto es más o menos un cuarto de taza de agua y lo vamos a tapar por unos cinco minutos para que la papa se empiece a cocer. Después de los cinco minutos le vamos a agregar el tomate. El tomate también se lo pueden agregar al principio cuando agregamos todos los ingredientes, solamente que se va a deshacer. Cuando lo agregas cinco minutos después mantiene su forma un poquito más. Lo incorporamos bien y lo vamos a dejar que se termine de cocer o hasta que la papa está suave. Esto se va a tomar no más de cinco minutos. Y el picadillo ya está listo. Miren nomás qué sabroso se ve. Huele delicioso. Este picadillo no solamente es súper fácil de preparar pero también queda riquísimo. Ahora vamos a preparar la masa para las gorditas. Aquí tengo dos tazas de maseca y le voy a agregar una cucharadita de sal. Lo voy a mezclar y luego le voy a agregar el agua. Aquí tengo dos tazas de agua tibia y vamos a ir agregándole el agua a como la masa lo va a ir necesitando. Aquí le agregué como una taza y un cuarto y lo voy a empezar a combinar, empezar a formar la masa. Al principio parece que es mucha agua pero la masa seca sí absorbe mucha de esa agua y queremos una masa suave que esté bien hidratada porque si la masa está seca la gordita se va a quebrar. Aquí le voy a agregar un poco más de agua y vamos a amasar. La amasada sí se toma un poco de tiempo como unos 10-15 minutos. Aquí voy a seguir hasta que la masa ya esté suave y ya no se me quede pegada en las manos. En total usé una taza y tres cuartos de agua. Aquí ya casi termino de amasarla. Ya cuando terminé la masa está suave, ya no se me queda pegada en los dedos y esa es la consistencia que quieren que esté. Ahora voy a empezar por hacer las bolitas para las gorditas. Ustedes las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Yo las hago del tamaño más o menos, se puede decir, como un poquito más grande de una bola de golf y me salen 10. Pero del tamaño ya es al gusto, como ustedes las quieran hacer. Ahora voy a empezar a preparar las gorditas. Hay muchas diferentes formas de cómo hacerlas. Esta es una de las formas que a mí me gusta hacerla porque se me hace más fácil usando una tortillera, pero pueden usar sus manos también y extenderla. La voy a extender como si estuviera extendiendo una tortilla, pero no le voy a poner mucha presión porque quiero que quede un poco gruesa. Porque como la vamos a abrir por la mitad y la vamos a rellenar, quiero que esté un poco gruesa para que no se me vaya a quebrar. Más o menos de este gruesor. Lo siguiente que voy a hacer es en un comal caliente, voy a agregar un poco de aceite. Ustedes pueden hacerlas sin aceite, con un poquito de aceite o las pueden freír todas totalmente en aceite. Hay muchas diferentes formas de cómo prepararlas. Las gorditas se toman más o menos de dos minutos a dos minutos y medio de cada lado porque están gruesas y todo también depende de qué tan alto tengan la lumbre y el comal. Yo siento como que este comal que tengo aquí se toma un poquito más de tiempo en calentar y en coser las cosas. Cuando la gordita ya está cocida, yo lo que hago es tomarla y luego la empiezo a abrir por la mitad ya para que estén listas. Aquí me estoy ayudando con un papel porque están calientes. Así es como se ve de la parte de adentro. Le hacemos el huequito para poderla rellenar. Aquí ya terminé de coser todas las gorditas. Ya las tengo abiertas por la mitad y listas para rellenar. Tomamos las gorditas y las empezamos a rellenar. Miren qué rico se ve el picadillo. Estas gorditas quedan deliciosas. Espero las preparen porque les van a encantar. Voy a rellenar todas las gorditas. Ya que terminé, las vamos a preparar. Miren nomás qué ricas se ven. Les muestro cómo preparo una de las gorditas. A mí me gusta agregarle estos ingredientes pero no es necesario. Las gorditas con el picadillo y una salsita quedan riquísimas. A mí me gusta ponerle un poco de crema mexicana. Luego le voy a poner una poca de lechuga y un pedacito de tomate. Le agregamos el quesito fresco y por supuesto no puede faltar la salsa. Y así es como las preparo yo. Miren qué delicia. Quedan riquísimas estas gorditas. Y esta es la receta del día de hoy. Gorditas de picadillo. Espero les haya gustado esta receta y la preparen. Los invito a suscribirse a mi canal y regalarme un like. Que pasen buen día. Hasta la próxima.